Tras la protesta de los vecinos de la urbanización El Valle por terrenos aledaños a sus viviendas que se han convertido en botaderos de basura, el gerente del SEGAT, Joel Díaz, manifestó que no pueden intervenir en estas situaciones debido a que son propiedad privada. Ahí tenemos un problema, a veces lo hacemos por la necesidad porque ya genera un problema de hay ratas, hay problemas contra el ambiente, pero corremos un grave peligro, porque qué pasaría si nos toman una foto el propietario dentro de ese bien inmueble, nos genera un problema de violación de propiedad privada, entonces eso también cuidamos, entonces ahí tienen que ayudarnos los vecinos, conversar con el dueño del propietario y que autorice para que nosotros intervengamos con nuestra maquinaria, con nuestro cargador frontal, con nuestros volquetes o con esta compacta para limpiar ese espacio de terreno. Una de las soluciones que propone Díaz a los vecinos es que se comuniquen con los propietarios de los terrenos para que autoricen la limpieza, sin embargo ellos no mantienen comunicación con ninguno de ellos e incluso se encontrarían en el extranjero. Por ejemplo, otro es que la gerencia de desarrollo urbano envíe una notificación que le da un plazo de 24 horas al propietario de ese terreno o bien inmueble para que haga su limpieza y bote todos sus residuos de construcción y sus residuos sólidos, es otra manera también. El panorama de la urbanización El Valle es común en varias zonas de Trujillo, en donde irresponsables ciudadanos se aprovechan que algunos terrenos se encuentran sin cercar para arrojar sus desperdicios de manera indiscriminada, generando focos infecciosos peligrosos para la salud.